Y se basta el color, márcale tobalito Se ven las duras pasar Los 50 se han puestrado Los peines de 30 y más Los radios de alta frecuencia Para la seguridad Cero miedo, nunca hay falla Para el de recontrolar Pura bandera Guzmán Un casco en el chalecón Trenan balas, reportaron Que un zapote no volvió Tiraron un guatzán, mandaron la foto Y la dirección Y terminando las líneas del gobierno Operando Cajers en el equipo Se rumora por las calles Que he aumentado Ocho, una que anda Sembrando el terror La calle a mí me ha forjado Y en el guero hicimos Lodo cómics, cómics de la cuadra Cómics, canales del 8-5, el ochentón Verdecito, los que llueven Y en el color mando yo Preparados para dar guerra Más de 70 en la cuenta Fuletados pa' la acción Y los cargos pa' dar pelea Desde morrillo Con la leña Ya se la saben que yo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y se va hasta el color 8-1 Ahí te va a ser La H1 se ve zumbar Activo se mira El mingo 8-2 a la besta Tiran la clave y en calor La gente a movilizar Por las cámaras se miran Los del agua van a entrar A más de 100 las duronas Dejando polvo al pasar Y nada van a encontrar Un casco en el chalecón En Amcala reportaron Que un sapo se nos volvió Tiraron un guasal Mandan la foto y la dirección Interviniendo las líneas Del gobierno Operando Hackers en el equipo Se rumora por la que He aumentado 8-1 Aquí anda sembrando el terror La calle a mí me ha forjado Y en el liguero hicimos Lodo con mis comida En la cuadra con mis canales El 8-5, el ochentón Verdecito los que llueven Y en el color mando yo Preparados para dar guerra Más de 70 en la cuenta Enfuletados pa' la acción Y los cargos pa' dar pelea De ese morrillo bien leña Ya se la saben que he hecho Oh, oh, oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.